Realmente lo que destacamos mañana es los muebles antiguos con mármol que tenemos. Tenemos realmente una mesa para seis personas de madera con herraje de bronce y la tapa es de mármol completa. Son los años que hago remate la primera mesa que veo de este tipo, ¿no? Es realmente una preciosura lo que es la mesa. A ver, describímela, ¿es una mesa de cuánto? Es una mesa para seis personas, todas las patas y eso de madera con herrajes de bronce y todo lo que es la tapa de arriba es un solo mármol completo. Qué bueno, qué bueno. Realmente es muy, muy, muy difícil de encontrarla, ¿no? Algo así no es habitual que se pueda encontrar. Y la hicieron, digamos, personalizada seguramente, no es que se comercializaban en otro tiempo estos. No, no, ya venían porque tenemos también el bayou que venían haciendo juntos si lo quieren con la mesa o separado. También todo con el mármol, es un bayou de unos 2,50 metros. Con el mármol arriba también es que todo un solo mármol, todos los mármol están sanos sin ningún detalle. Qué barbó. ¿Y esto en qué precio puede salir? Mirá, la idea es venderlo. La idea es venderlo. La idea es venderlo. La idea es venderlo. Generalmente estas cosas, cuando lo traemos, es venderlo, pero sí, tienen un buen costo importante. Bien. Así que el que lo quiera puede... ¿Lo publicaste en tu Facebook, en algún lugar? La foto la vamos a seguir esta noche porque realmente recién, recién me trajeron la mesa. No me dijeron que la traían tampoco, recién me la trajeron, pero realmente es algo realmente espectacular. Realmente se destaca en el remate. Muy bien. Este es uno de los productos. ¿Qué otros hay? Tenemos aberturas de aluminio, prácticamente nuevas, blancas, con todos los vidrios sanos. También tenemos cantidad de aberturas de aluminio, todas impecables. Hay camas, hay colchones, cocinas, mesas, sillas, aparadores, heladeras. Realmente de todo. Tenemos muy, muy surtido. Bien. Ariel, ¿a qué hora comienza todo mañana? Damos comienzo a la hora 9. Recordamos a la gente que las personas que no se anoten hoy, mañana no van a poder ingresar. Realmente tenemos cupo limitado, así que mañana es a portón cerrado. Únicamente pueden ingresar las personas que se han anotado hasta el día de hoy. Después uno tiene que hacer una canción curada. Hemos modificado todo lo que era el remate, antes lo que era vacío, eso se ha matado todo adentro, es todo al aire libre. Claro. Y de donde empieza a rematar hasta donde terminamos, tenemos más de 100 metros de distancia. Bien. Hemos parramado bien las cosas, que la gente pueda mantener toda la distancia y todas las medidas. Para que nadie corra riesgos de ningún tipo, de ninguna naturaleza. ¿Y dónde se pueden inscribir previamente para participar mañana? Se pueden inscribir a mi teléfono, a mi Facebook o al Instagram, no hay problema. Bien. Lo vamos anotando y ya lo reservamos el lugar. Realmente, o sea, es limitado. Cuando llegamos al cupo, realmente se cierra el portón, no entra más nadie. Los que vengan si notarse mañana, se van de vuelta. Eso, ya lo tenemos todo bien armadito. Muy bien. Recordamos entonces, mañana en el Club Ciclista, ¿hay servicio buffet mañana? Sí, hay servicio buffet, pero no hay nada para compartir, únicamente lo que es la tita, y algún churipán, alguna hamburguesa, nada más. Antes, bueno, había más cosas para compartir, ahora no. También hemos restringido eso, cosa de cuidar todas las medidas. Ahí está. Ariel, te mando un abrazo muy grande, que tengan buenas ventas mañana. No, realmente venimos trabajando muy bien. Realmente, en el último remate que hicimos, tuvimos un 99% de ventas.